Esto sale de Michoacán, 237GC es mi clan Sacando estilo underground, los más locos aquí están No se van, detrás del micro cantan Somos la perga, me nomás ponen buen sound Me rico el primer round, en el cual quedas no count Estilo loco y fino como un restaurant Las rucas vienen y van y cuando quiero es ya Ellas me llaman y me jalo a su chan Soy el número one, lo que amo es el rap Pa' que no se enamoren de este can Solo suelo disfrutar, no tengo plan Estoy para lo que tenga mientras mi rola suena 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 Ya sabe mi compa, vivimos la vida loca Otra vez el perro que con el fruto te disloca Si nadie me apaga es porque tengo buena tropa 237 men, los que la bomba explotan Paso la bachá como siempre debe de ser Mis dedos ya forjan también, se acostumbraron a lo que sí Puede ver que qué, otro voy a aprender El toque va para la boca mientras mi cuerpo fallece No doy clases, pero mi rola hace que tú bajes Con todos mis compadres a María le meto faques Ahorita no me hables, que no estoy pa' cobardes Dicen que van a llegar y no más no veo cuáles 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 Somos locos, somos bien listos para fumar Me sube una nube y no me puedo bajar En breve pa' que se eleve sacando estilo underground Directo de Morelia donde no aguantas ni un rap Ando bien prendido poniendo el ritmo en la base Soy el mismo loco que con mi rap te complace Cantando lo que he vivido, rimando lo que me nace No soy presumido, pero te doy unas clases De cómo se hace, esto en el rap El barrio 237 representa a Michoacán 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 Es la sepia otra vez Hacemos una rola cuando no hay nada que hacer, güey Cada vez que empiezo a sacar lo que pienso Me dicen que esto es juego, que no es algo serio Pero les contesto que es lo contrario Porque me gusta andar en el vecindario Con todos mis barrios Haciendo de las nuestras Porque esto es lo que esperas Con la botella en mano El gallo en la otra mano Te digo una cosa, rapeamos y no es en vano Así que... Quiero ver a todos con las manos en el aire Yeah, yeah Que se escuche el ambiente Que se prende el desmadre Yeah, yeah, yeah Que se escuche el ambiente right